Esta es una manifestación, una concentración que no ha sido comunicada y por tanto la delegación de gobierno actuará siempre de la misma manera como hace cuando hay una concentración o una manifestación no comunicada, que en definitiva es aplicando la ley. Lógicamente la actuación policial tendrá más que ver con lo que allí ocurra. A esta hora hay pleno en el Congreso, el edificio sigue vallado y protegido, tranquilidad en el exterior, pero Rodrigo Blázquez, ¿se comenta algo entre los diputados sobre esa convocatoria de mañana para rodear el Congreso? Hablan sobre todo de los resultados en Galicia y en Euskadi, pero también de ese rodea el Congreso. Podemos hablar de tres grupos, los partidos más de izquierda que directamente animan a movilizarse, el PSOE que habla de respeto y quienes desde el Partido Popular dicen que no es legal y que en cualquier caso no es el camino. Más allá de las declaraciones ante la Cámara, hay preocupación porque se repitan las imágenes de los disturbios con la policía, acabamos de escuchar a la delegada del Gobierno, y también hay preocupación por esa distancia sideral entre millones de ciudadanos y los políticos. Rodea el Congreso estará aquí mañana hacia las 7 de la tarde, el pleno de presupuestos aún no habrá terminado y esto estará lleno de diputados. Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero me hace el efecto que esta convocatoria no es legal porque no ha seguido los trámites adecuados. ¿Qué hay otra más? Pues, qué va a parecer, pues absolutamente irracional, ¿no? Ya no hay nada más que decir. Nosotros estamos cercados desde dentro, o sea que no me preocupa demasiado lo que pueda plantearse por parte de los ciudadanos. El derecho a la manifestación de los ciudadanos y absoluto respeto.